Y hasta las flores del campo, admirando tu belleza, se pusieron, se pusieron a cantar. Mujer, qué hermosa, qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes no, no caiga, no caiga yo. Estoy llorando, estoy buscándola, la solución, y no la encuentro, solo te pido que no atormentes, que no atormentes mi corazón. También tú lloras, y es que me quieres, ya no hagas caso, dame un abrazo, viva, viva el amor. Te soy sincero, sin ti no puedo, sin ti no puedo.